El mundo observó el viernes el eclipse lunar total más largo del siglo con curiosidad y asombro. Lee también, en vivo, así se ve el eclipse más largo del siglo la luna, junto a la estatua del dios griego Ares. Foto, AFP la llamada, luna de sangre, cuando se pone roja, fue visible a horas distintas en Australia, África, Asia, Europa y Sudamérica cuando el sol, la tierra y la luna se alinearon perfectamente, y la tierra proyectó su sombra sobre la luna. Así de enorme se apreció en Río de Janeiro, Brasil. Foto, FLE también, los eclipses afectan al embarazo, esto dice la ciencia El eclipse total duró una hora y 43 minutos, y el espectáculo celeste se prolongó en conjunto casi cuatro horas. La luna de color rojo se puede ver junto a la torre de televisión de Berlín. Foto, F en Río de Janeiro, los espectadores ovacionaron cuando la luna se asomó entre la neblina. La gente ve el eclipse lunar total en el Parque Olímpico de Múnich, en el sur de Alemania. Foto, AFP Centenares de personas presenciaron el fenómeno desde un fuerte que da hacia la emblemática playa de Copacabana y el Cerro Pan de Azúcar. En China también pudieron apreciarlo. Foto, Xinhua el planetario local instaló telescopios para aficionados a la astronomía, estos telescopios son fantásticos. Una cosa es ver fotografías de los planetas en un libro y otra ver un astro en la realidad, dijo Annal Selma Ferreira, abogada de 46 años que trajo a sus hijos para ver el espectáculo. Así de hermosa se vio en Reino Unido, foto, Xinhua en toda África, mucha gente observó cuando la sombra rojiza cubrió la superficie de la luna. Vista del eclipse total de luna más largo del siglo sobre la mezquita Kholsharif, en Kazán, Rusia. Foto, Xinhua en Somalia, algunas personas asistieron a oraciones especiales en mezquitas. En Sudán del Sur, un país devastado por la guerra, algunos se atrevieron a sacar fotografías, aunque la utilización de cámaras en público es desalentada. Desde Estambul. Foto, Apenadis Abeba, capital de Etiopía, personas en un restaurante al aire libre se admiraron de la imagen clara que observaron a pesar de ser temporada de lluvias y compararon el espectáculo celeste con una transmisión en vivo de la NASA. La luna entra en la sombra de la Tierra para comenzar un eclipse lunar parcial antes de un eclipse lunar total, junto a la torre de Sydney, Australia. Foto, AFP Las nubes aparecieron después. Las fases de este eclipse, F en esta nota, impacta al mundo luna de sangre eclipse siglo.